Pero mira, la tribuna es una fiesta, es tu hinchada que te alienta, hoy no podemos perder. Vamos los ojos, los que armamos carnavales, hacen plenos funerales, nunca lo van a entender. ¡Vamos, vamos, 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 vamos al Azul! ¡Vamos, vamos, 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 vamos al Azul! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos al Azul! ¡Vamos, vamos, 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 vamos al Azul! ¡Vamos, vamos, 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 vamos al Azul! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos al Azul! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!